...macro trends from the market and we wanted to see if we could if we invested in the product and make some some changes, would we be able to extend that decline? Dos dilatantes Que me despierto y adopado, mal acostumbrado El enemigo número uno de todo el estado Que por mi sangre corre la sustancia y el pecado Que en el cora llevo clavado un dardo envenenado Que existe un mundo mejor pero es demasiado caro Como dejó Silomi por las paredes Pintado, que me aparezco a los minutos Surge el atentado El ilegal, el clandestino, el indocumentado No dejaré al destino Ganarme la partida La fuerza que me mueve proviene de una herida Yo no sé dar poquito Si doy te doy la vida Mentira la verdad, mentira la mentira Que ya no hay nada que lo frene Nada que lo impida Soy de carácter animal como las estampilas Que se conviertan en oro las noches en vigilia Amor, salud y tesoro Pa' toda mi familia 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 la noche, el rompe normas, adicto de la noche, esclavo de las sombras, adicto de la noche hasta lo más arriba, como la adrenalina, recibí demasiado de mi herencia latina, dejar de ser esclavo, matar al que adoctrina, escapar de la ruina, repetir la rutina, la gloria está en la esquina, el mal tiempo termina, soy un arma en las manos de una mente asesina, que yo no tengo cura, que no hay alternativa, que quiero drogas duras, pero de las finas, el más peligroso de mi disciplina, si se nace grosso, se mira en la rima, se nota en el trazo, se mira en la firma, el sonido graso, sobre la tarima, a esos payasos los tiro por la letrina, que si me escuchan se les rompe la autoestima, al lego se les nota como les lastima, si tú no entiendes nada, tú es pa' que te arrimas, adicto de la noche, esclavo de las sombras, adicto de la noche, el rompe normas, adicto de la noche, esclavo de las sombras, adicto de la noche, 1, 3, 1, 2, adicto de la noche, esclavo de las sombras, adicto de la noche, el rompe normas, adicto de la noche, esclavo de las sombras, adicto de la noche, Adicto de la noche